Está buscando quitarse unos segundos de diferencia que tiene la clasificación general. Son dos segundos sobre Rigo. Se vuelven a mirar, vuelven a atacar, se empiezan los palos y contrapalos. Empieza la batalla, más que sprint y que sprint, dicen. Acá vamos a por todas en este día la marca. ¿Quién es el hombre del Sky? Es Egan Bernal, el que salió a marcar y el que salió a controlarlo a la Philippe. Bueno, se está poniendo picante, picante este final. Muchachos, compañeros. EF Education Fair, la compañía líder de educación de idiomas, con la escuela propia, donde enseñan 11 idiomas, semana de 52 destinos, viajaré a la mejor educación. Visita EF.com. Otro ataque por la derecha, se está poniendo picante. Ataca a Edwin Ávila y responde. Allí, pegadito a su rueda. Richard Carapaz. Sí, señor. Qué lindo final de etapa otra vez. Esto es de lado y lado. Víctor, no sé si ya creo que sea el momento para que los muchachos de Sebastián Molano comiencen a tratar de controlar el pelotón. Lo que pasa es que con tanto ataque aquí les desacomodan a sus gregarios que deben estar por allá perdidos en el grupo. Hasta que lleguen en la parte de adelante e inician a colocar ese ritmo. Se van a demorar un poco y Edwin y Richard Carapaz posiblemente puedan aprovechar este pequeño descuido. Alternándose por delante Richard Carapaz de Ecuador. La locomotora Richard Carapaz a su rueda. Edwin Ávila, campeón, doble campeón mundial de pista. Campeón nacional de ruta también de Colombia. Un destacadísimo corredor. Los dos alternándose. El pelotón que los tiene allí controlados. Se los tiene, a mi gusto los tiene medidos. Al número 13 que es el de Richard Carapaz que va persiguiendo a Edwin Ávila que se agacha como lo hacía en la pista. ¿Te acordás aquel mundial de Cali? Que se agachaba prácticamente, parece que se tira sobre el Guananurio. Bueno, lo mismo. Protesta el pelotón por la moto. Claro, la moto está ahí. Quedó involucrada. Haciendo la persecución. Exactamente. Se termina, se termina. Se termina. Mira para atrás. Va a ser conectado por el equipo Movistar con Wiener Anacona que se pone a tirar ahora del grupo. Es que sigue un pequeño corte ahí. Sí, 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 sí. Un pequeño corte ahí con Wiener. ¿Y ese Bastián Molano? 4, 6, 8. Hay 9 ciclistas en este momento. 9 ciclistas que se desprenden del gran grupo. Estamos en el retorno del poblado justamente hacia la zona de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Ese es el instante de las casi 2 horas 56 minutos y son menos de 9 kilómetros para el arribo. 9 kilómetros para el arribo. Recorre los últimos 5 kilómetros de esta etapa con una Forescape. Palo y contrapalo, palo y contrapalo. Tremendo lo que estamos viviendo. Otra etapa de transición. Aquí en Colombia no existen, Mario. La etapa de transición, el Illuminate, se mueve el Medellín, que también... Camilo Castiblanco. Camilo Castiblanco que está ahí, sí señor. Yair Pérez, el hombre de deprisa. Es el que viene tirando, el de camiseta naranja. Le deja el paso al hombre del Team Medellín. Son 4 corredores que quieren sorprender. Hay un Manzano, un Deprisa, un Illuminate y un equipo Medellín que los tenemos... Y un Androni también, Mario. Sí, sí, sí. Fabio Duarte me parece que es otra vez. Fabio Duarte es el hombre de Team Medellín. Sí, es otra vez Fabio Duarte. Llega también la gente del Androni, pero se vuelven a mirar. ¿Sabes por qué pasa esto, Víctor? Obviamente ustedes lo saben. Porque nadie toma las riendas del pelotón. No hay control. Claro, porque un grupo de 5 o 6 corredores... Hasta que no lo veamos a Bob Youngles ponerse a tirar de vuelta, esto va a ser hasta la meta. Los ataques y contraataques que vamos a ver en la vanguardia del pelotón principal. Lass es uno de los grandes protagonistas de los primeros días. ¿Se acuerdan ustedes? En uno de los primeros sprints fue segundo. De manera que hoy puede tener una muy buena oportunidad. Así como el italiano Mario, tu candidato, Paccioni. 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 Paccioni puede ser hoy también un hombre que sorprenda. Porque esto está muy desordenado. Aquí cualquiera tiene la gran opción de ganar. Muy abierta la etapa. Ataca el Manzana Postobona. Que es Miguel Ángel López. Otra vez Miguel Ángel López. Sí, Miguel Ángel López. Otra vez Miguel Ángel López. Que viene aquí a la marca. Yo creo que ese es Alejandro Osorio. No sé. Sí, pareciera, ¿no? El hombre del Vinifantini, del Nipo. Sí, sí, sí. Porque no es la camiseta del Manzana. Es más naranja cuando se ve de cerca. Es el corredor, sí, Alejandro Osorio. Es el que viene aquí junto a un... ¿Este no es Rodríguez Contreras? ¿Víctor? Sí, 43. Sí, Rodríguez Contreras. Sí, señor. Rodríguez Contreras. Y el corredor... Alejandro Osorio. Alejandro Osorio. Dos colombianos que están en este momento marcando una pequeña diferencia. Pero el pelotón de atrás viene. No controlado, pero sí muy, muy agrupado. Muchos números, mucha referencia. Allí lo tenemos a Iván Sosa. Está en la fuga otra vez Iván Sosa. Qué bárbaro. Lo de Iván Sosa muy activo. Es Nairo Quintana también. No, es Wiener Anacona. El hombre que viene allí en la persecución. Se empiezan a mirar y va a haber otro ataque también. Ningún equipo toma las riendas. No hay ningún tren consolidado para la fuga. Para, perdón, para el sprint. Para que se pueda llegar a la definición al sprint. Creo, marido. Como están las cosas, Víctor, que ha quedado en una sorpresa. Va a ganar alguien que no esté considerado por nadie porque está muy desordenado el final de esta. Ahora todos pueden hacer giros nacionales en el corresponsal bancario de Bancolombia que tienen justo en la tienda de su barrio. Todos. Hasta los que no tienen cuenta en ningún banco. Rodrigo Contreras, el exquisito. Contrarrelojista de ahora de la Astana que está haciendo su estreno con la camiseta celeste de la Astana. La vuelta al World Tour de él que ya supo estar en el Etics. ¿Cuándo era Etics o era Quick Step? Creo que era Etics. Creo que era Etics. Bueno, la misma estructura, ¿no? Y ahora retorna este año de la mano de Miguel Ángel López al equipo World Tour a la Astana de origen kazajo. Salen a la marca los hombres del Movistar. Muy activos en este tramo final de carrera. Lo vemos a Rodrigo Contreras que por ahora sabe lo que es ponerle la carita al viento. Él la tiene bien clara de que es ponerle la carita al viento. Sur, asegurador oficial de la salud y el ministerio de los ciclistas del Tour Colombia 2.1. Cuatro hombres en fuga. Cuatro hombres en fuga. Una fuga importante. Quedan cinco kilómetros, Mario. Exactamente, transitamos de sur a norte en este momento y después tiramos hacia el occidente que es lo que van a hacer justamente en este instante. De manera, Víctor Hugo, que con cuatro hombres en punta, con unos 40 metros de ventaja, estamos llegando a la definición de una vibrante jornada. La número cuatro de este Tour Colombia 2.1. Los favoritos por ahora no aparecen. Esos cuatro corredores que están teniendo su momento de posibilidad y que no van a aflojar el ritmo porque saben, son conocedores de ese desacuerdo de los equipos de los sprinter en el pelotón. Así es. Estamos identificando a Rodrigo como cabeza visible de los cuatro. El Movistar me parece que es Arcan. No sé, estoy porque es Arcan. Sí, 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 es Arcan también. Correcto. Entonces, son en este instante, digamos, las dos camisas azules, las que más presencia tienen frente a la cámara de nuestro helicóptero. ¿Viene el grupo, Mario? Han sido conectados. Entonces, los otros cuatro corredores que estaban en la fuga, el pelotón principal que les da casa. Y ahora otro parón más. Y bueno, vendrá otro ataque. Otro ataque también allí en la vanguardia del pelotón. Otro intento más. Busca la sorpresa. Y nadie arma el tren. Nadie. Ningún equipo. Ninguno quiere apostar. No. Esto, como para describirlo de una buena manera, Mario, es un sprint anárquico. Sí. Cualquiera puede sacar ventaja aquí, porque no hay un equipo realmente que haya controlado los últimos 20 kilómetros de carrera. Aquí lo vemos a un hombre del lipo. Que se distenció. Ya pasamos las tres horas de carrera. El promedio casi 45, Mario. 44 y algo. De manera que otra vez altísimo promedio para este circuito, sobre todo en la última vuelta. En el último kilómetro de la carrera, los ciclistas pedalean a ultra velocidad, como el Internet de Claro. Llévalo en triple play. Y aquí estamos, señores y señores, ya en los tramos finales de este día. Aquí estamos en los últimos dos kilómetros de carrera. Se viene la definición, se viene el final. Aparece otro ataque de los hombres del EPM, muy activos en esta jornada. Bien, el Movistar controlando también la selección Colombia. Allí no pueden alcanzar al hombre del Vini Fantini, que por ahora tiene una pequeña diferencia. Una pequeña, pequeña diferencia, pero para mi gusto va a ser neutralizado. Ahí aparece Bob Yangels, ¿lo ven? Ahí aparece Bob Yangels en el momento de la aceleración final. De la carrera, el momento de la persecución. Vamos con esta imagen del abajo, ahí está. Se ve cómo va a ser conectado Yangels, que viene preparando el lanzamiento para un Alvarito Hosh, que debe estar allí en la vanguardia. Lo veo en Vicky Rubiano también, moviéndose el hombre del Col Deportes en U. No, Yangels no viene preparando ningún lanzamiento. Yangels viene como ser sorpresa. Yangels quiere llevarse la etapa. Yangels, mira cómo Rigo tiene que salir a perseguirlo allí junto a un compañero que lo va llevando. Atentos porque puede ser un sprint para favoritos. Es Crado que lo va llevando a Rigoberto Urán, que está segundo. Dobla Bob Yangels, que quiso sorprender de lejos. Y atacó el ganador de la Lieja, Bastonia Lieja, que se va a llevar la victoria de etapa. Pero atentos con las bonificaciones atrás. Qué buen final. Así mismo, atacando a 18 kilómetros de mente. Bob Yangels se llevó un monumento el año pasado. De atrás, los sprinters sorprendidos. No hay ninguno. No aparece nadie. Vamos a ver, se lo va a llevar. Puede ser nuevo líder. Bob Yangels, que va a ser el vencedor. Levanta los brazos. Sí, Bob Yangels, el ganador del día. Ahí está el festejo. Alvarito Holtz lo vi tercero. Bob Yangels, el campeón nacional de Luxemburgo. Se lleva a la etapa y, profe, nuevo líder. Claro, porque le toma 10 segundos de bonificación. Estaba a 8. De manera que pasa en este momento. ¿Quién fue segundo, Víctor Hugo? No sé. Creo que fue el corredor de Israel. Bueno. Y mira el corte. Y acá a ver quiénes quedaron afectados. Bueno, se lleva exactamente 15 puntos en el arribo. Yangels se lleva 10 segundos de bonificación. Y se lleva el liderato de este Tour Colombia 2.1, Mario. Ganador Bob Yangels, entonces. Habrá que ver si le picaron algún segundito extra. Dos segundos. Sí, uno o dos segundos. Eso esperaremos al resultado oficial. Pero ya solo con las bonificaciones es el vencedor. Si podemos repetir el sprint, estaría hermoso. Ver la llegada. Mientras vemos allí muchos corredores que llegan entre los carros. A la meta.